Con papel picado con figuras de la muerte, gastronomía mexicana y un altar de muertos que en vez de tequila ofrece cachaça a los que ya no están en este mundo. En Brasil, el Día de Muertos gana popularidad y sirve para impulsar la divulgación de las tradiciones mexicanas. El Consulado General de México en Río de Janeiro organizó una jornada gastronómica y cultural para celebrar el Día de Muertos en el Parque de las Ruinas, en la colonia de Santa Teresa. Cientos de personas acudieron acompañadas con sus hijos para conocer más sobre esta tradición mexicana, que atrae interés por parte de los brasileños, sobre todo en Sao Paulo y Río de Janeiro, y que se mezcla en ocasiones con figuras célebres como Frida Kahlo, acaso la mexicana más conocida en el país junto con Roberto Gómez Bolaños. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.